Y esta es una especial invitación a toda la banda con energía y buena vibra El beat de este raga mexicano de Bacté Hecho para la gente que le gusta bailar Guatemala, Blue Steel de Atario Pace Ya bastan los récords, scream me Stop Nuclear, Kokonutsis, La Mujeres El Daniel Spies, I love you, Greenhouse San Cristóbal, La Vibra Positiva Positiva Betty Evans y también Animal Tina Esperando la hora en que te pueda tener Siempre consciente, consciente de lo que te voy a hacer Te necesito día con día para poderlo proteger El paro que tú me haces lo voy a agradecer Siempre esperándome, esperándome en el mismo lugar En cada viaje donde sea tú me vas a acompañar A una espina, esa es perla que vamos a tocar Y el Bach te canta así Guatemala, Blue Steel de Atario Pace Ya bastan los récords, scream me Stop Nuclear, Kokonutsis, La Mujeres El Daniel Spies, I love you, Greenhouse San Cristóbal, La Vibra Positiva Positiva Betty Evans y también Animal Tina Nunca jamás tú me dices porque yo te quiero aquí No quiero perderte nunca pues lo voy a la mentara Mis tres compañeros tú los cuidas muy bien, no sé mal Estamos haciendo raga porque pensamos en ti Grande, muy grande tú estás y yo no te puedo cargar Unidos todos los accores para cantar para ti Si tú no me compres así lo voy a decir Y que toque, que toque, que toque Esperando la hora en que te pueda tener Siempre consciente, consciente de lo que te voy a hacer Te necesito día con día para poderlo proteger El paro que tú me haces lo voy a agradecer Siempre esperándome, esperándome en el mismo lugar En cada viaje donde sea tú me vas a acompañar Aún aspiras esta hora que vamos a tocar No quiero perderte nunca pues lo voy a lamentar Nunca jamás tú me dejes porque yo te quiero aquí Oscuridad intensa siempre se mirará en tu interior Mis tres compañeros tú los cuidas muy bien, no sé mal Estamos haciendo raga porque pensamos en ti Grande, muy grande tú estás y yo no te puedo cargar Unidos todos los accores para cantar para ti Si tú no me compres así lo voy a decir Y como suena el back there Guatemala, blues tilde a Dario Pace Y ya basta, los récords screaming Es top nuclear, cocon ustedes las mujeres El Daniel Spice, Sanlo y Gringaos San Cristóbal, la vibra positiva Positiva Red y Evans y también Animal y la tubos mal Y ya basta, ya no te puedo cargar Entonces, vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.